Bienvenido nuevamente, les saluda Ronald Mañuico y en este video veremos cómo realizar una transferencia bancaria a través de Plin entre mis propias cuentas que puede ser Interbank, Scotiabank, BBVA y el BANBIF. Yo por ejemplo tengo tres cuentas que es Interbank, BBVA y Scotiabank y el cual los tres por supuesto lo he registrado con el mismo número, con mi mismo número de celular y yo puedo hacer transferencias desde mi cuenta de Interbank al BBVA, de Scotiabank a BBVA o cualquiera, cualquier banco hacia el otro banco. Y por supuesto las transferencias son inmediatas, es decir al instante llega y no va a costar absolutamente nada tratándose de diferentes bancos. Yo lo utilizo bastante cuando necesito por ejemplo tener dinero por ejemplo en el banco BBVA ya que necesito hacer una transferencia de BBVA a BBVA ya que la otra persona no cuenta con Plin y vamos a suponer que yo no tengo dinero en el BBVA, entonces el dinero que tengo en Interbank transfiero y llega inmediatamente al BBVA o si tengo en Scotiabank también transfiero y envío al BBVA y de esa manera ya tengo dinero en el banco BBVA para poder realizar la transferencia que yo necesito hacer. Y si yo necesito tener por ejemplo dinero en Interbank simplemente hago el cambio para que Interbank sea el banco en el cual yo reciba dinero a través de Plin y de esa manera ya me pueden enviar dinero a mi número de teléfono y estaría llegando entonces a Interbank. Bien, todo esto lo vamos a ver a continuación. Bien, estoy en mi cuenta del BBVA, voy a acceder a la configuración en primer lugar, para ello me voy a la parte superior derecha donde hay tres rayitas horizontales, pulso y pulso configuración y en configuración de Plin. Acá puedo ver que dice banco para recibir dinero BBVA, es decir, este banco es para recibir el dinero, está configurado así, es decir, que me pueden enviar desde Interbank, Scotiabank o Banbif. Cada vez que alguien envía me va a llegar a esta cuenta del BBVA ya que aquí es donde yo voy a recibir el dinero. Voy a salir nuevamente. Y ahora voy a dirigirme hacia mi cuenta del banco Interbank para proceder a enviar dinero desde Interbank hacia el BBVA, ya que como sabemos de donde voy a yo recibir dinero es en el BBVA, por lo tanto voy a enviar dinero de Interbank hacia BBVA. Y por supuesto también yo puedo cambiar la configuración para recibir dinero, en este caso en Interbank, y eso lo vamos a ver en un momento, cómo se hace. Bien, estoy en mi cuenta del banco Interbank. Voy a dirigirme en la parte inferior derecha donde hay tres puntitos, para acceder a configuración. Y donde dice configurar PLIN. Pulsamos. Y acá dice banco para recibir el dinero, dice otro banco. Y acá dice cambiar. Vamos a pulsar cambiar. Y a través de aquí yo puedo simplemente darle o pulsar donde dice recibir en Interbank. Una vez que pulse, de esa manera yo ya he cambiado para poder recibir dinero a esta cuenta de Interbank. Y si yo accedo al BBVA, significa que ya va a aparecer allí en otro banco. Entonces voy a irme hacia la parte izquierda en operaciones y enviar dinero a contacto. Vamos a enviar dinero entonces desde esta cuenta de Interbank hacia mi cuenta, mi otra cuenta del BBVA. Y por cierto, en ambos yo lo he registrado con el mismo número de teléfono. Eso es lo que se tiene que hacer. De esa manera tiene que ser, debemos tenerlo registrado con el mismo número de teléfono en ambos. Y para ello, lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, en mi teléfono, crear un nombre a mi propio número. Eso es lo que voy a hacer en este momento. O sea, grabo mi número y coloco un nombre. En mi caso yo he puesto yo, pero pueden colocar su propio nombre de ustedes. Y grabamos nuestro mismo número. En este caso, como lo vemos, acá arriba aparece yo. Ya lo he grabado. Ustedes pueden grabarlo con su propio nombre o cualquier nombre, pero tiene que estar grabado para poder hacerlo de una manera más rápida el envío del dinero. Voy a acceder nuevamente a mi cuenta de Interbank. Y incluso acá dice ingresar número de celular. Podemos darle o pulsar allí. Y colocar entonces el número de celular, en este caso nuestro propio número. Pero en mi caso yo ya tengo, ya lo he grabado. Dice yo. Y pulso allí. Aquí aparece desde cuenta simple soles, desde esta cuenta Interbank, a Ronald Mañuico Barrientos, que viene a ser el destinatario. O sea, desde mi otra cuenta del BBVA. Voy a colocar entonces el monto. Voy a colocar, por ejemplo, 10 soles. Voy a enviar 10 soles. Coloco 10, luego dos ceros más. Y pulso realizado. Y acá dice cuenta simple soles, destinatario, Ronald Mañuico Barrientos, con mi mismo número de teléfono, por supuesto. Y monto 10 soles. Y pulso en confirmar. Y de esa manera acabo de enviar dinero desde mi cuenta del Interbank hacia mi otra cuenta del BBVA. El cual está configurado para recibir dinero. Voy a acceder a mi cuenta del BBVA. Bien, una vez dentro de mi cuenta, voy a revisar lo que se me ha enviado. Y efectivamente, aquí está la transferencia Plin por 10 soles, que llega, por supuesto, inmediatamente. Cualquier hora del día. Y totalmente gratis. Es la ventaja de usar Plin entre los cuatro bancos BBVA, Interbank, Scotiabank y BanBeef. Si te ha servido este video, dale clic en me gusta y suscríbete a mi canal. De esa manera estarás recibiendo más videos similares. Gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Finalmente, si este video te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Asimismo, no olvides suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis. Y si tuvieras alguna consulta, escribe en los comentarios. Gustosamente te responderé. Gracias y nos vemos en el próximo video.